Hace unos días en República Dominicana, una comunicadora llamada Nilfa Núñez fue cancelada o intentaron cancelarla por utilizar la palabra autista en un programa radial. Así es, hay una persona que está hablando con ella y ella le dice que eso no es así, eso no es así, tú eres autista, ¿eres autista o qué? Como que el típico comentario de bro, ¿tú eres autista o qué? Como que no entiendes o... Entonces obviamente esto está mal, evidentemente, esto está mal utilizar esta palabra para como de una manera como que ofensiva, obviamente si la utilizas de una manera despectiva está mal. El problema es que en mi país hay una doble moral muy grande, porque en mi país, en la comunidad de República Dominicana en general, en todas las provincias de República Dominicana, está bastante normalizada la palabra mongolo. La palabra mongolo no es más que una persona con retraso mental, lo más similar a una persona con autismo. Entonces es muy como que doble moral querer criticar a alguien porque dijo, o sea, me dijo un sinónimo que no suelo escuchar y suena muy bonito y es como que, no puede ser, le dijo eso. Cuando en las escuelas, en las calles, en los parques, en todos los lados, la palabra mongolo vuela y camina y corre sin ningún problema y es bastante aceptada. Es la realidad. Entonces me parece que el querer hacer un ejemplo con esta comunicadora me parece que es una estupidez, me parece que se quiere montar en una ola de tendencia donde van a decir, eso es malo, no puedes decir eso, ¿cómo te atreves a decir eso? Yo tengo hijos con autismo, etc. Pero no va a cambiar nada, que estas quejas y estas, que no va a cambiar nada. Al final del día, ustedes viven en un sistema capitalista en el que las personas con autismo no tienen manera de vivir en este mundo, que se pudiera decir aceptable, porque imagina el día que no tengan a sus papás, estas personas lamentablemente no pueden hacerse valer por sí solas. Que habrá casos, seguramente hay casos, dependiendo del nivel de autismo, pero que a estas personas no le importan los autistas, es la realidad. Es la realidad. No todos, no todos, obviamente no quiero generalizar, pero hay una gran parte que se está quejando así porque quieren hacer conciencia y demás. Insisto, quieres hacer conciencia, empieza por la educación, empieza por reeducar a la gente en que no utilice la palabra mongolo así tan fácil. Mongolo, mongólico, o sea, no puede ser que una palabra autista ya te dé miedo cuando es un sinónimo de algo que se utiliza todos los días. Vamos a ver qué fue lo que ella hizo, que insisto, está mal porque no puedes usar eso de manera despectiva, o sea, está completamente mal. Lo que yo digo que también está mal es querer hacer un ejemplo con esta muchacha. Yo creo que, yo soy muy pro de disculparte cuando metes la pata, pero en esta ocasión, si ella no se disculpaba, yo lo entendería porque básicamente es una hipocresía y doble moral. Entonces, es lo que es. Vamos a ver lo que ella dijo y otra, sus disculpas, que parece que sus disculpas fueron programadas con CharGPT. Es como que no son genuinas, pero si te soy sincero, hoy día con la inteligencia artificial, ¿quién va a perder su tiempo en hacer una disculpa? Disculpa, la cual la misma gente que la está atacando no la va a aceptar. O sea, es la realidad. La gente que la está atacando y que está haciendo un ejemplo con ella, no le importa si ella se disculpa o no. Lo que quieren es que la cancelen, que la despidan, que desaparezca de las redes y sin más. Cometí un error, ahora tienen que trabajar para limpiar su imagen y ya. Pero que esto es algo que pasa todos los días en mi país, no pasa nada. Dice, es un decir, al final no quiere ser extremadamente mío. ¿Saben la definición de autismo? En esta época ese término lo usan de una manera despectiva. Sí, se utiliza de manera despectiva y es lo malo. Es lo malo. El tema no está en quitar ese término coloquial mongolo. El tema está en informarse de que llamar autista a alguien no siempre es de manera despectiva. Totalmente, porque si tú ves en sí como que llamarle autista a algo 100% despectivo, también es un problema. Porque entonces, ¿cómo se sentirán las personas autistas? Automáticamente tú te... como que tú sientes que esa... Por ejemplo, es lo mismo que la palabra negro. Tú puedes decir, oye, negro. O ese negro. O sea, ves, hay diferentes maneras de tú decir la palabra negro sin que sea racista. Eso mismo, tú puedes decir la palabra autista sin que sea despectiva. Es totalmente entendido. Vamos a ver el video. En este caso, yo creo que ya lo que quiso hacer fue una burla, la típica broma de eres autista. O sea, es la típica broma que siempre se ha hecho toda la vida. Lo que pasa con otra palabra. Luego, tú eres un mongolo. O sea, toda la vida, en todos, en todas las clases de República Dominicana se dice esta palabra. Te dan un sinónimo. Ay, no puede ser que ibas a pasar. O sea, es una hipócracia. Mi país es... Son... Mi país... Manolo Zuna dice mucho que República Dominicana es una selva, es un monte con gente adentro. O sea, es tierra con gente adentro porque... Porque es un desorden. O sea, es una... Es una... Somos un país interesante. Somos un país bastante interesante. Muy conservadores para unas cosas, pero luego muy liberales para otras. Es una contradicción enorme. A ver qué fue lo que dijo Nelfa. Es por ley que está definido que ella tiene que tener... Pero que nadie te va a disculpar, viejo. No, pero podía ir. Pues que él tiene problemas. Yo creo que tú eres autista. Tú eres autista. No, pero pues... Ey, ey, señores. Ey, pero no. No, perdón. Perdón. La hipocresía. La hipocresía. Increíble. Increíble. Supongo yo que estas dos personas que trabajan todos los días, entre ellos hacen bromas y entre ellos se dicen cosas. Es la típica confianza que tienes con tu trabajador de decirle cosas porque ya te tienes confianza. Y no creo que esto era para cancelarle y querer hacer aquí una campaña de cancelación y de eliminar a esta muchacha del planeta por esto. Vamos a repetir. Es por ley que está definido que ella tiene que tener por ley. Pero que nadie te va a disculpar, viejo. No, después de ahí. ¿Cómo es que él tiene problemas? Yo creo que tú eres autista. Tú eres autista. No, pero pues... Ey, ey, señores. Ey, no. No, perdón. Perdón. Si ella le decía a él, tú eres mongolo, tú eres mongolo, seguramente no hubiese pasado nada. Seguramente no hubiera pasado nada. Perdón, señores. Señores. Güey. Perdón. Cuidado. 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 Respeto a todas las personas. Y hay cosas que se te puede revertir. Yo tengo familia. Cuidado. Tienes familia autista, ok. Entonces, si no tuviera familia autista, no harías este show, no harías este escándalo. Es lo que quieres decir. Es por ley que te ha definido. Bueno, esta es ella, entonces, disculpan. Yo sé que en este clip, si se hace viral, seguramente me van a escribir, me van a afunar, me van a decir lo que sea. Salgan de ese monte y aprendan y vivan, salgan de ese monte, salgan de ese monte. Hay una imagen por ahí que es como que, ah. Estuvo desacertado el comentario de Nelfa Núñez a José Matos de que parece un mongolo. Ah, mira. Te lo digo. Te lo digo. Loco. En R de la palabra mongolo. Es un sinónimo. Es un sinónimo. Ah, muy desacertado. B. Por la verdad murió Cristo. C. Inapropiado. Mongola es ella. De todas las anteriores. Insisto. Todo hay que tomarlo con un contexto. O sea, todo hay que entender y hay que opinar desde el contexto. Yo no creo que la intención de ella era burlarse de él como tal. Y tampoco creo que era necesario hacer estos párrafos. Tampoco creo que era necesario. Tampoco creo que era necesario. Dice, como todo país latino. Saludos a TG1. Dice, son sociedades con que aparentar estar tan bien civilizadas, pero por detrás se tienen unas mentalidades tan retrogadas. Es increíble y hasta yo caigo en esos errores y es por eso que puedo llegar a concluir que se hacen de manera no intencional. Jaja, qué populista, me. Dice TG1. El diablo licha, el que lo que te grazo. Jaja. A mí me caen bien los domin. Acá en Chile hay comunidad a nivel nacional como en mi ciudad. Es cierto lo que dice sobre el vivir de allá. Sin embargo, en Chile los que he conocido yo son educados y respetuosos. Además de buena gente, muy dedicados a lo suyo. Wow, grande Todavía hay dominicanos ¿Tú sabes algo, Teje 1? Bien es cierto que el dominicano En el país de allá O sea, en el país de allá, perdón, en RD Viven en una selva, ¿no? Pero sí es cierto Que aquí voy a generalizar un poco En la mayoría de los casos De los dominicanos que vamos a buscar vida En otro país No nos ves delinquiendo No nos ves haciendo lo mal hecho No, lo normal es ver al dominicano Trabajar, buscar oportunidades Esforzarse, mejorar Entonces, cuando ves ese tipo de comentarios Como el tuyo, pues la verdad es que me llenan De orgullo de gente de mi país Porque es algo que es real O sea, nosotros vamos a buscarnos la vida Sin hacer lo malo Que sí, que habrá gente que mata, que delinque Y aquí en Estados Unidos, muchos dominicanos Vienen acá a robar y eso es lo mal hecho, sí, es cierto Pero no es la norma O sea, no es la regla Lo normal es que el dominicano Salga al exterior Y represente al país bien Eso es lo normal Y me alegra mucho que en Chile Que me encanta Chile Chile Me parece espectacular Mis primeros amigos online Buen punto también Buen punto también Aunque Siempre Esos malos actores Que hacen lo mal hecho Lamentablemente Dañan la reputación De todo un pueblo Lamentablemente Dice aquí Nelfa Hola a todos Hoy me dirijo a ustedes Para ofrecer mis más sinceras Y profundas disculpas Especialmente Las familias y niños con autismo Recientemente En un momento de descuido Y falta de juicio Utilicé palabras y expresiones Que fueron inapropiadas Y hirientes Quiero dejar en claro Que nunca fue mi intención Ofender Es que no lo fuese Se entiende que es como que En broma En chiste Como que lo que tú eres autista O sea Como que Dando a A decir Como que Dejando claro Como que Tú tienes algún problema O sea Porque no entiendes Pero No puedes Ofender Con la realidad Sabes Y en este Y en este Momento Yo no creo Ni nunca lo sentí Despectivo Menospreciar o herir a nadie Y lamento profundamente El impacto De que mis palabras Hayan podido tener Dios y mis cercanos Conocen mi corazón Y el nivel tan alto De sensibilidad que poseo Claro O sea Quieren hacer una campaña Para pues eso Estoy plenamente consciente De las extraordinarias capacidades Y el inmenso valor Que aportan los niños Y jóvenes con autismo A nuestras vidas Y a nuestra sociedad Cada uno de ellos Es un ser único y especial Y merece Nuestro respeto y admiración A los padres y madres Que día tras día Se dedican con amor Y compromiso A sus hijos Les expreso Mi mayor respeto Y admiración Ustedes Tienen en sus hogares Verdaderos angelitos azules Y su labor Es una fuente de inspiración Y aprendizaje constante Me comprometo A utilizar este error Como una oportunidad Para aprender y crecer Me pongo a disposición Para colaborar Apoyar y participar Activamente En iniciativas Que promuevan La concienciación Y el apoyo A las personas con autismo Es mi deseo Seguir educándome Sobre las diferentes Causas y movimientos Que luchan a favor De sus derechos Y bienestar Finalmente Quiero pedir disculpas También a mis compañeros De la UCA FM Y a todos aquellos Que se sintieron afectados Por mis palabras Aprecio profundamente El apoyo Y comprensión Que he recibido Y me esforzaré Por seguir siendo Una mejor persona Y profesional Como cada día Con respeto y humildad Nelfa Núñez Nelfa Núñez Es una de las presentadoras Más populares Ahora mismo En la República Dominicana Es muy talentosa Y demás Y claro ¿De qué valió Hacer estas disculpas? Si en su próxima publicación Hace 15 horas Van a estar escribiendo Como que Retírate de las redes Por un tiempo Desaparece Que bueno Y seguirá creciendo No importa la tierra Ni los errores What? Picando más que el sol A las 12 Oremos por ella Para que Dios Trabaje ese corazón Y esa cabeza Que le dé empatía O sea O sea Están las cosas Tengo un niño De 6 años Con nivel de autismo Que te podría dar Una clasecita Adelante muchachita buena Los errores son para aprender O sea Hay gente Están mixtos O sea Estamos viendo Que hay gente Que la sigue atacando Y hay gente Que la está apoyando Evidentemente Porque una persona Con Que puede entender Un poco Puede entender Que No lo hizo De manera despectiva Yo en lo personal No lo sentí Como de manera despectiva La verdad